Según estadísticas de autoridades de salud en Colombia, una de cada cinco jovencitas quedó en embarazo o ha estado embarazada a temprana edad. En la ciudad de Pereira estas cifras son más bajas que el promedio nacional, aunque en lo corrido del 2021 se estima que son más de 300 los casos de embarazos de este tipo. En el municipio de Pereira particularmente nos encontramos con tendencia a la baja, tenemos un histórico que para el 2012 teníamos un porcentaje del 23.5% con 1.700 casos reportados, para el 2016 tuvimos una disminución al 18.5 con 960, para la vigencia de 2020 tuvimos en total 745 casos, es decir, un 15.7% de nuestra población adolescente y actualmente para la vigencia de 2021 nos encontramos con cierre al primer semestre de 325 casos reportados, es decir, un 15.2%, lo que implica que las actividades que hemos liderado han focalizado y han reforzado todos los proyectos que se vienen liderando a nivel municipal, tanto desde el gobierno de la ciudad como de las instituciones educativas. Durante la presente semana se realiza la Semana Andina de Prevención de Embarazos a Temprana Edad, donde se lanzó la campaña Sexualidad con Sentido, donde se busca darle a los jóvenes herramientas para tener hábitos reproductivos que se hagan de manera consciente y responsable. Queremos contarles que a través del gobierno de la ciudad, la Secretaría de Salud Municipal de Pereira viene liderando una estrategia que se denomina Sexualidad con Sentido, donde estamos realizando una serie de actividades en 50 instituciones educativas, 44 en la zona urbana, 6 en la zona rural, buscamos empoderar a nuestros jóvenes sobre las implicaciones que puede tener el llevar un embarazo a temprana edad. Básicamente son implicaciones de tipo económico, de tipo social, todo esto debido a la reproductividad intergeneracional de la pobreza, al bajo rendimiento escolar. Nuestros jóvenes no se encuentran preparados para asumir esta responsabilidad y con esta estrategia buscamos a través de unidades didácticas el fortalecimiento de los proyectos educativos en temas de transformación de afecto, comunicación asertiva, métodos efectivos de planificación familiar, deberes y derechos en salud sexual reproductiva. Lo que buscamos es disminuir las cifras en los índices de embarazos a temprana edad. Dentro de los grandes retos que afrontan los profesionales dentro de esta estrategia está la de llegar a los jóvenes rompiendo mitos y tabúes sobre la sexualidad. Buscamos una educación integral, tenemos espacios interactivos con ellos, donde inicialmente tenemos un diagnóstico y saber cuál es la percepción que ellos tienen frente al tema, conformamos grupos focales en cada una de nuestras instituciones educativas, para esta vigencia tenemos una totalidad de 179 grupos, donde nuestro equipo interdisciplinario, los profesionales en materia, experimentan a través de una serie de actividades cuál es la percepción o la concepción que ellos tienen frente al tema. Hablamos sobre mitos y leyendas en el desarrollo de la sexualidad, los cambios físicos, los cambios hormonales, los cambios mentales, para que ellos con estas herramientas se puedan empoderar, conocer su cuerpo y tener una sexualidad con responsabilidad. Gracias por ver el video.